Hola, mi nombre es Carmen Camacho. Soy la asistente ejecutiva al presidente del colegio y la mesa directiva. Me gustaría animarte de que permanezcas en el colegio y sigas estudiando para obtener tus metas educativas. Va a ser difícil, pero lo puedes hacer. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. Lo puedes lograr. You got this.